El primer paso es conectar tu micrófono a la computadora a través del USB, ya sea tipo B, tipo C o lo que sea. En mi caso yo voy a usar una interfaz de audio Focusrite. Aquí voy a conectar mi micrófono y puedo controlar aquí mismo las salidas y las entradas, la ganancia y todo. El primer paso es muy sencillo, vamos a dirigirnos a nuestro navegador y vamos a buscar Virtual Cable. Bajamos un poco y encontraremos la página aquí. Damos clic y vamos a descargar este. Tienen que ver que si sea este y no sea otro. Igual les voy a dejar el link en la descripción para que no haya ningún problema. Le dan a descargar. Yo ya lo tengo descargado. Una vez que lo hayan descargado lo van a tener aquí en un archivo zip. Lo van a descomprimir haciendo clic derecho, extraer todo y aquí les va a dejar la carpeta una vez lo extraigan. Nos dirigimos al VB Cable Setup 64. Le damos clic, damos que sí. Y a mi me aparece Remove Driver pero a ustedes les va a aparecer Install Driver y tienen que instalarlo. Una vez que esté instalado van a reiniciar su computadora y vamos para el siguiente paso. El siguiente paso es abrir FL Studio. Si tú no tienes este programa, mándame un mensaje a Instagram. Este es mi arroba y te enseño cómo bajarlo. Una vez que tengamos el FL Studio abierto vamos a ir a Opciones, Audio, vamos a asegurarnos de que aquí esté FL Studio ASIO. Vamos a clickear aquí y aquí en la Input vamos a poner nuestra interfaz de audio. En el Output vamos a poner nuestros audífonos para monitorear por mientras lo que vamos a hacer. Una vez tengamos Discord vamos a dirigirnos a los Ajustes de Usualidad, Voz y Video y vamos a toquetear un poco las opciones que hay aquí para que sea lo más óptimo para el beatbox. En el dispositivo de entrada vamos a colocar Cable Output que es del Virtual Cable que nos descargamos previamente. Y en Dispositivo de Salida vamos a poner nuestros audífonos. Después tenemos la Sensibilidad de Entrada. Esta la tenemos que tener desactivada, pasa que no esté en automático y la podemos bajar a menos 100 decibelios. Bajamos un poco y vamos a encontrarnos con el procesamiento de voz y desactivamos la cancelación de eco. La supresión de ruido en general viene en Standard o en Crisp y ustedes la ponen en Ninguno. Y por último el control automático de ganancia lo desactivamos y sería todo por Discord. Una vez hayamos hecho esta parte vamos a dirigirnos a la Mixer de FL Studio que va a ser este botón de aquí. A veces puede que se abra así pero tienen que tener en cuenta que es esta barrita de aquí. Le dan en el de Expandir y listo, se les abre solito. Ahora, a ustedes les va a parecer vacío pero lo que tienen que hacer es darle clic al slot de los que están viendo aquí. Por ejemplo en mi caso sería el 1 y van a poner los efectos que están acá. Estos efectos aparecen aquí, son a veces un poco difíciles de encontrar pero una vez los encuentras la primera vez ya se hace un poquito más fácil. De ahí solamente queda seleccionarlos, copiar directamente el cómo se ve aquí. Les dejo esta parte de aquí del video para que lo puedan copiar totalmente. Para que se les haga más fácil, el preset este es el Vocals Enhancer del EQO. El del compresor es el de... El de Brickwall. Con este le pueden asegurar un poquito, bajar el volumen. Y en el imitador copienlo directamente como aparece aquí. Y el Sound Goodizer también copienlo directamente como está aquí. Ustedes pueden ir moviendo esto para asegurar, para ver si les gustan las frecuencias o no. Pero principalmente si usan estas configuraciones les va a funcionar bastante bien. Una vez tengan esto, lo que vamos a hacer es cliquear aquí y vamos a poner IN1. Y ahora me están escuchando a través del FL Studio. Una vez que se hayan asegurado de que el audio está muy bien, vamos a ir a Opciones, Audio Settings y vamos a cliquear aquí. Y vamos a colocar Cable Input. Ahora no nos escucharemos a nosotros mismos, pero ya podemos ir a Discord. En Abro Discord. Podemos ir a Discord, conectarnos. Y si hicimos todos los pasos, aquí mismo debería estar sonando a través del FL Studio y de la ecualización que les acabo de poner. Vamos a analizar el audio. Perfecto. Listo, eso es todo. Esto lo tengo que seguir. ¡Suscríbete!